Música Música Estabas todo el tiempo junto a mí, mi Señor Jesús Música 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 Me busqué bajo el mar, me busqué en cada ciudad que visite Me busqué en gran altar, me busqué en cada lugar que no te encontré Pero una iluminación me llevó a la conclusión Y me dijo dónde estaba tu al fin Estabas en mi corazón, también en mi porvenir Estabas en cada milagro, un día no Estabas en cada ilusión, estabas cuando yo caí Estabas todo el tiempo junto a mí, mi Señor Jesús Música Música ¡Gracias!